Nos encontramos en la base aérea número 8 en el Callao, ya que el ministro de salud César Vázquez y una comitiva de profesionales de la salud van a ir, viajar hacia la región de Loreto a atender el tema de los cuadros diagnósticos de enfermedades diarréicas agudas que se han detectado en esa región, principalmente en las comunidades nativas. Escuchamos al titular de salud. Sí, efectivamente acabo de llegar en estos momentos desde el BRAEN y estamos haciendo el transbordo para ir a la TEN de Marañón. En esta oportunidad acompañado de Olivia, que es la presidenta de la comunidad de la Nación Chapra, nos vamos junto a nuestro viceministro de prestaciones de salud, doctor Ciro Mestas. La idea es visitar en esta oportunidad los dos puntos más críticos, donde según nos ha informado la lideresa de esas comunidades, están allá en la comunidad de Inca Roca, en la selva de la TEN de Marañón, cerca a Ecuador, y la otra comunidad que es Unanchay. Estamos llevando un equipo de epidemiólogos médicos que no solamente van a levantar la investigación tomando las muestras y viendo finalmente cuál es la causa de esta enfermedad, sino también estamos llevando los medicamentos básicos para poder atender a los pacientes que requieren atención en estos momentos. Y hasta la posibilidad de evacuarlos en caso sea necesario en algún paciente que esté grave y no se pueda manejar allí, como vamos a llegar por vía aérea, creo que vamos a aprovechar esta oportunidad para traer a algún paciente que esté delicado y que necesite atención especializada. Las enfermedades que nos han reportado son básicamente diarreas, son enfermedades diarreicas agudas que son fuertes y que con vómitos incluso lo están llevando a la deshidratación y muerte, principalmente a niños, niños menores de 5 años son los más afectados, pero también los adultos mayores. Entonces, vamos a atender a estos tipos de pacientes y sobre todo vamos a realizar el levantamiento de información y la investigación para poder llegar a la causal de esta enfermedad y poder comunicar a la población de qué se trata. Por ahora es levantamiento de información, vamos con la propia lideresa quien nos va a guiar, va a ser la traductora y obviamente nos va a permitir llegar. ¿Hay una actualización de cifras, ministro, sobre estos casos, otros casos de repente de fallecidos o solo los que ya se habían reportado? En los últimos días ya no hay reporte de fallecimientos, pero el problema sigue latente ahí y es por eso que estamos yendo. ¿En total aproximadamente a cuántas personas se prevé atender? Dos mil personas. Dos mil personas. Nuestro sistema de salud está fragmentado y tenemos cuatro ministerios que atienden la salud de peruanos, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Ministerio de Salud. En mi criterio creo que deberíamos trabajar hacia el futuro que podamos tener un solo sistema de salud con un solo órgano rector que comande estos subsistemas y podamos optimizar nuestros recursos. Con las palabras del ministro de salud, César Vázquez, quien en ese momento ya está tomando el avión Spartak de la Fuerza Aérea del Perú para trasladarse a la región Loreto para brindar esta atención médica y diagnóstico sobre estos casos registrados de enfermedades diarreicas agudas que ha cobrado la vida de varias personas ya en estas regiones, principalmente las comunidades nativas de Caballito e Inca Roca. La información que tenemos para compartirles desde la base aérea número 8 en el Callao. Volvemos con ustedes, Estudios.